buenos días bicharracos hoy me han sacado de la cama madre mía tengo a dos bicharracos aquí que están con el ansia o sea ya me están llevando haciendo la vuelta rápida desayunando barritas sin hambre mirad a quien tenemos por aquí que frío hace macho que frío hace el lepe tepe paraíso ciclista tío como estás tío olivilla y alexia espargaró de visita territorio zugasti primer día gris en mucho tiempo que no hace frío capo y es frío hombre un poco de virugía te habéis aterrizado a las nueve de la mañana en sevilla y ya me estáis llamando pero a lo loco yo pienso que estamos a la rotonda de cantar cuatro de la madrugada de andorra o sea para venir aquí a pedalear y son las 12 aún no hemos arrancado no son las 12 y olivia saltarín mira mirad olivia pasa bicharraco escucha me ha levantado la gamba desde la que tipo vas igual de saltarín cabrón yo creo que voy mejor o sea que amiguitos preparados no y aparte este viene con ganas de carrera no no es que está helado me ha dicho que ya 500 que vamos a sacar una normalizada de esas guapas pero recursos en parado entonces no recursos en parado porque no va a ser rápido en serio no fondo le tiembla la boca con el chip del sur de te vi tu último vídeo bañándote en el mar y me estoy congelando tú cuánto marca el garmin a ver venga no 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 está mal está mal está mal 17 grados guau mal eso está mal está mal bicharracos el garmin marca 17 grados y mirad a quien tenemos por aquí antonio el vecino ahí está tío el que faltaba loco flipa como estamos pasando con el coche y guau y están aquí esta gente vamos a grabar el entrenamiento en tu taller que nos prepara el café antonio que acabamos el café aguachirreo en el de la máquina de café grande ahí se tiene suelto o no y hay que meter los invito de invento hombre pero café de calidad parece que tiene morro fino está fino mira qué fino está el cabrón mira definir qué calidad de calidad lo comía de calidad mira olivia olivia está encogido olivia estás encogido pero qué te pasa que marca 17 bueno escucha que aquí te quedas tío igual que la que hay te quedas antonio estos no esperan espérate espérate no no que se pierdan de verdad luego te voy a cerrar la puerta de casa pero qué le pasa a este tío tiene mucha ansiedad tiene muchos nervios pero ha follado exagerado hiper antiguo tío pero como así era muy guapo de explicar cantidad de cosas oye pero poco vamos a hablar ya lo digo estamos bien en semanas productivas dos semanas para costa blanca by race y ponernos el primer dorsal aunque el primer dorsal eso oye es que vamos a 40 por hora con viento de cara picando para arriba y les ha pasado a estos ansiedad guapa y por fin parece que estos dos se han calmado un poco en media hora 145 de pulso medio al des lleva 300 vatios medios este es de locos saltaníes en el efe acaloraos prefiero la nieve que este aire que si no sopla que que mira el molino si va loco viento redondo capo todo el rato de cara estoy flipando qué te pasa capo yo salgo nevando menos 10 lloviendo pero con este aire mira yo salgo de casa con este aire me voy al switch pero es más rápido que el aire no puedo y lo peor para mí lo odio pero si no sopla mira que 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 no sopla si vamos en llano y voy como si subiera la gallina olivilla escúchame sopla o no di lo que acabas de decir y lo que acabas de decir del aire pamplina que me encanta el extraño caso me gustaría mucho tío todos tus seguidores que analizarán el extraño caso del escalador que va rápido en llano con aire de cara el otro día me pasa dos test de 20 minutos tres vatios más en el llano que para arriba cancelará sí cancelará pero con cuerpo estufa sabes hemos levantado el pie un poco no olivia ahora tira programos de espacio en su casa no es un ganaduras vergüenza es claro yo creo que pocas veces me ha doliado más la cabeza del viento que las patas tío vamos a parar a hacer un café anda se doy la cabeza flipas tío este eres guapo madre mía hombre aquí van a tener el curro editando el audio nikitus se escucha bien o no nikitus ni con micro y con micro y nos oyes hace viento hace viento pero esto es lo normal viento redondo da igual para donde vayas que quede claro que no nos quejamos es que se sale dos coches en dos horas brutal el viento pues más vatios no pasa red y audio al palco no queremos café como excusa todo el mundo comiendo esto es carrera llevamos 70 kilómetros en dos horas diez vamos a una hostia comer o morir no no capo que hemos catapicaboy loco estamos locos o que te ha visto el huracán que llevamos o no aparte del aire no hemos hecho ni un puerto creo que lo más largo un kilómetro y medio y mil metros ya o sea este terreno va gastando escúchame que tiene sangre andaluza esto no lo sabe la gente sí 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 de mis hijos favoritos del planeta tierra he tenido la suerte de viajar mucho es andalucía pero aparte mi abuela es andaluza es de carmona socia del betis de toda la vida así que mi madre también es medio andaluza y como consecuencia obviamente yo también yo esto no lo sabía y de repente me empieza a hablar de las velas de nazaret de la semana santa y me estás diciendo yo tengo muchos recuerdos de pequeño con mi hermano paul haciendo las bolas de cera y debajo brutal brutal o sea y eso la gente no lo sabe no la verdad es que no lo hemos contado mucho porque cuando fuimos creciendo pues ya nos quedamos más en en cataluña mis abuelos también vinieron ya más a cataluña pero pero sí sí yo soy un 30 por ciento andaluz seguro y historias de la ley es que la gente no sabe eso sí su gasto y grandes récordos de carmona que gané ahí la vuelta a sevilla entrando ahí para arriba de como pica de las casitas blancas que bonitos carmón ahí gané yo que cuando gane me de una giraldía que allí claro la verdad y la gente tiene que visitar carmona o sea precioso espectacular parte es contigo de carmona es provincia de sevilla pero hay como una sierra y tal la etapa dura la vuelta a sevilla que es bastante llana en carmona y acaba picando en alto ahí en el repecho aquel en la plaza pam gemelaco ahí pam sí pero aquí me traen fundidos mirad olivilla ya está trabajando tío mira mira qué panza saca lo que ha comido tío ha pasado de olivilla a oli ardilla no paras de comer cabrón no estás fino y vas fuerte además no iba a tope tío si todos os intenta soltar tío no puedo es que aquí aquí todo el mundo está mal pero nadie se queda eh has tirado comida ahí no hombre tira todos los residuos míralo ahí lo tienes a ver ya son los hijos de puta míralo lo tiene todo aquí hijo puta no ha vaciado la casa y lo que hay ahí todo es de él pero qué vas en modo carrera cabrón no quiero tonterías que no quiero tonterías ahora ahora empieza lo fuerte que yo no he comido nada pues ahora ya verás a todo esto su gastis sigue sin sponsor ya veis llegó el casco viejo he leído todos los comentarios estoy haciendo la lista de los cascos que me habéis recomendado me gustó una cosa que dijiste de entre las no tan importantes pero que sea pequeñito que no sea calimero y este es pequeñito calimero nos gusta cero tío cero cascos recogidos has recogido correas minimalistas tío y las gafas en su sitio flipas perfecta escucha y no se caen ni vamos a este cumple requisitos o no se cumple se cumple me da rabia porque en toda la salida cero ruido solamente viento hemos parado en el sitio con más tránsito del andévalo la puebla del guzmán y al es comunicando para no y bueno y ahora si asfalto bueno y viento laterales a ver si el viento redondo cambia porque como sigue en contra flipas y la gente la puebla que se nos ha enganchado aquí es fam aquí chemarrita me dice gallo yo te conocí porque veía un ciclista de noche en mi pueblo claro tío digo si este no lo tengo yo controlado dónde va de noche con la bici eso aquí es imposible son murciélagos tío asfalto guapo la junta andalucía y se lo va a este tío a 55 por ahora vamos este es una puta animalada loco dice a les que quiere puertos el motorista de la puebla se ha quedado en el palco me dice gallo que llevo media de 44 exagerado viva y del andévalo a la costa el terrón lepe viva el sur esto es el paraíso donde los tengo a estos no se han ido a un bar estos ya quieren gastar tío saltarines que pasa a ver el bicharraco de los hidratos 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 flipa listito estado tienes una cara de tostado el motorista más sorprendido la verdad el motorista o come o revienta pero fuerte no están contentos mira mira recursos guapos una cámara lenta que nos vamos a decir que flipas o gastaba está gastaba está escúchame olivia gracias por la visita yo estoy súper contenta gustado el sur o no si lo pasa que este hasta la toz del mediodía no ha salido el sol eh os lo digo siempre hay que salir por la tarde no no agonías no de la mañana me he sacado de la cama en ayunas y las ocho etapas de la que no tiene esta cara loco yo me veo saltar y loco me veo me veo bien deberes hechos tu gasto está reventado por el tiempo parece que tiene esta psoriasis por aquí loco en la que pensábamos y ésta no hemos dejado ni las plumas y mira esto y la basura aquí en nos vamos tienes a las motos no me ha hecho una ilusión de haberme tema sur te ha gustado o no me flipa el sur te esperabas esto no cuéntame sí sí lo conozco el sur lo conozco bastante aparte estás entre medio camino entre sevilla jerez que es donde más voy y portimao que también lo conozco o sea que más o menos sí que me esperaba esto soy muy fan del sur y sobre todo de la gente del sur y casi mil 500 metros sin ningún puerto hemos hecho lo más largo ha sido un kilómetro y medio al 10 que había ido a salir de un pueblo y lo demás repechos hemos acabado del súper entreno en lepe y ahora nos cambiamos y nos vamos a portimao que tiene entrenamientos clandestinos con paul rings etcétera así gracias por la visita un placer adiós vamos arriba bicharracos viva el sur pam viva alex espargaró viva lepe mira qué planta tiene que planta tiene mira 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 mola la ropa no impecable tío impecable tío es exagerado tío exagerado vamos vamos arriba bicharracos pam